Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos la isa finito y ligero Parranda, parranda, parrandero Un saludo señoras, señores, gracias por estar con nosotros En Parranda, Canaria, hoy tenemos un programa bueno, bueno, bueno De esos que deberían estar empaquetados para la posteridad Hoy vamos a estar muy cercanos a nuestra octava isla, Venezuela Hoy vamos a tener un programa de lujo, entre otros con nuestro buen amigo Gran profesional y encargado de darles la bienvenida Rafael Flores, el morocho, gracias por estar con nosotros Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Manzanares, Manzanares Con tu corriente paulado Con una mujer bonita Yo quiero morir a un amo Río Manzanares De esos que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a... Manzanares, Manzanares Hoy yo le vengo a cantar Al programa La Parranda Yo quiero felicitar Río Manzanares Déjame pasar Dice Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Que mi maia enferma Manzanares, Manzanares Con tu corriente de arena Aliviar la pena Yo quiero morir a un amo Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares Río Manzanares Si el manzanares Si el manzanares me diera Su licencia y libertad En sus aguas me bañara Cuando la calor me da Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi maia enferma Me mando a llamar Por favor, toma este asiento Rafael Flores, el morocho ¿El morocho por qué? Bueno, el morocho en Venezuela Yo soy gemelo con una hembra Aunque a Argentina, a Gardel Le decían morocho Porque es moreno pelo negro Y pelo malo ¿El pelo malo es el que no se pina nunca? El pelo bachaco Bachaco, bueno Mejor no traduzca Por si nos metemos en un fango Rafael, desde el año 90, 91 En Canarias En el año 90 Vine a estas preciosas islas Y me enamoré Me enamoré de mi mujer ¿De una canaria? De una canaria Después la vamos a conocer, por cierto Porque siempre ha sido guapa Pero ahora está encima Arregladita con un traje típico Esa es la buena mano Y a tu hijo también lo vamos a conocer Sí, hoy la verdad Trae a mi hijo vestido Con el traje típico A Jorda Que está de cumpleaños No me digas que hoy es el cumpleaños 15 años Después le cantaba Bueno, si fuera una chica En Venezuela tendría una celebración espectacular Pero como un chico Vamos a hacérsela nosotros hoy aquí Cuando lo tengamos delante Le cantamos un cumpleaños feliz ¿Cómo empezaste tú Néstor de la canción, Rafael? Mira, yo pertenecía A los niños cantores de Villa de Cura Es uno de los coros Más importantes de Venezuela Junto con los niños cantores del Zulia Y empecé con 8 años A los 10 años Estuve aquí Cantando Estuve en un congreso mundial De coro en Bélgica Bueno, empecé como cantante En los niños Después como pianista Clarinetista Que me gradué hace Dos meses Me acabo de licenciar Y bueno Siempre Mi familia Mis hermanos Francisco Flor el Tenor Que está ahora en el Coro Nacional Que usted lo conoce Por la Caracas Aquel que parecía el Puma Él es el hijo del butanero Yo soy el de Mi padre Precisamente por ahí quería Introducir la conversación Llegaste a Tenerife Concretamente Y bueno Entre otras cosas Musicalmente arrancaron Un proyecto tú Con tus hermanos Y un grupo de amigos Y de importantes músicos Por cierto De los cuales hay algunos Y con Padre Serio Nieves Y hermanos Maraquero Ahí están con Maraca Y con el 4 Después vamos a poder saludar Dos fueras de serie De verdad Y arrancaron En el año 90 91 Próximadamente Arrancaron con La Orquesta Caracas De Latin Braves La Caracas Yo era el chiquito Yo empecé con 18 años A mí siempre me tenían El yepero de la orquesta Mi hermano decía De Caracas Latin Yo brother Siempre Lo que pasa es que El brother se le quedó a la gente Y las canciones Yo era Ellos cantaban Y yo cantaba Dos, tres canciones O cuatro Y era la que pegaron La que conoce La catirita La maraquita El pilón Que si todos esos temas Lo conocen Entonces yo flaquito Con mi pelo Así afrito Tú te entrevistas Hasta cantar aquella De Wilfrido Del baile del perrito Ah no Yo lo bailaba Ah tú eras el que bailaba Tú eras el perrito Bueno También era el perrito No pero era guapo Alexis Porque yo me acuerdo Bueno a ver Ahora tiene unos años Sigue guapo Bueno ahora pasa Que yo estoy como Michael Jackson Me pongo una burbuja No por Dios Michael no Deja lo que está Deja lo que está Donde está el hombre Mira yo en el 92 Hicimos el Miss España Y la Caracas lo tocó Y bailé el perrito Bueno mi mujer Se ponía hasta a llorar Porque de la impotencia Que le daba Pero no Fueron épocas maravillosas De las orquestas La Caracas Éramos músicos del conservatorio Entonces implantamos Los estudios Con la Vulgarmente le dicen La pachanga Porque yo soy de la opinión Que lo que está bailable También se puede hacer bien Hay piano Hay medio piano Hay fuerte Y la Caracas Bueno ya no existe Pero todo el mundo Se acuerda de la Caracas ¿O no? De Caracas Latin Brother Bueno luego Y el folclore Venezolano por supuesto Sé que tienes un disco Maravilloso Para mi el mejor de todos Es verdad En el que bueno Incluso hay composiciones Es tuya Porque también es compositor Arreglista Bueno es músico Arreglo florero Y lo que te dean Pero si que tienes un disco De folclore venezolano Porque el folclore Es lo Al final es lo más importante En todos los lugares del mundo Me parece a mi No se si tu estas de acuerdo Conmigo Rafael Mira yo La verdad que De mi carrera musical Este A mi me encanta Todo tipo de música El folclore Yo amo mucho El folclore canario Al venezolano Lo que pasa es que Aquí no hay Arpista lamentablemente Para ejecutarlo Pero a mi ya Me llena mucho Cantar música venezolana Yo soy de Villa de Cura Del estado de Aragua Que tu mamá empieza Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Cantan eso para dormir Mi mamá Le canta de todo Y entonces Uno desde pequeño Nace con eso Con la música Y hay música Para dañar las vacas Simón Díaz Que Hay música para todo Entonces el venezolano Yo siempre digo Que todos los chinos No saben karate Pero Cualquier venezolano Que tu le digas Oye toca un poco Que cuatro Dame acá Y o canta O sea Es una Y es maravilloso La música uno al pueblo Mira tu programa Por cierto Yo soy Siempre lo veo Porque yo En Aceviños Siempre En la rondalla 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 Cuando es el descanso La cara de la parranda Y cuando me llamaron Dije Y por supuesto Con la tremenda parranda Que tienen aquí Que tocan Ahora vamos a tocar Folclor venezolano Y lo tocan muy bien Acabamos de escuchar El tema este De Río Manzana Río Manzana De Joropo Si no me equivoco Eso es un merengue venezolano Merengue venezolano No merengue venezolano Parece que lo llevamos Un poquito a Joropo Y ahora voy a interpretar Otro tema Bueno Si me dejas Claro No se Lo dejamos interpretar Otro tema Si pero Espérate que primero Tengo que saludar A otros tres grandes solistas Que tengo aquí Si usted me deja Hombre puro veterano Como que puro veterano Este parece a mi hermano Este parece a mi hermano Francisco ¿Cuál? ¿Aquel de allá? Víctor Al amigo Víctor Vamos a saludar a nuestras solistas Dame un segundo Morocho Vamos a darle un aplauso Vamos a darle un aplauso A un lujo de solistas Que tenemos hoy Como casi todos Evidentemente También contamos con el Morocho Y alguna otra sorpresa Tenemos también A lo largo del programa En cuanto a buenas voces Pero ahora tenemos que saludar Al hijo de Doña Otilia Que se llama Félix Román Todos lo conocemos Como Felote Y es el padre de Felito Que es aquel que está allá atrás Con el cuadro O sea que Con el cuatro quería decir Gracias por estar aquí otra vez maestro Gracias a ti Además hoy especialmente Porque saben ustedes que Félix Tanto el hijo como el padre Como toda la familia Son unos enamorados Del folclore sudamericano Y hoy está disfrutando de lo lindo Y tanto es así Que nos va a hacer disfrutar luego Con una canción Félix Vamos a intentar Bueno tú inténtalo Que nosotros te apoyamos Con un aplauso como este Venga gracias Félix Por aquí tenemos a un hombre A ver Amigo Pedro A ti no te han dicho Que a la tele no se puede Y tú puedes ir con rayas Yo vengo como puedo La gris La gris La gris La gris Que estás muy guapo Era una broma ¿Cómo estás amigo Pedro? Bien bien Pedro Arturo Padrón Bueno es más que te lo aprendiste Me lo aprendí al final De algo que sí Pero bueno Te puedo llamar Pedro directamente Sí hombre Viene desde la zona del sur De la isla de Tenerife Concretamente Y hoy va a deleitarnos también Con algunas de esas canciones Que nada más que él sabe cantarlas De esa manera tan particular Intentaremos Espero que sí Tú también Y te vas a llevar un aplauso Como mínimo como este Un abrazo Gracias Pedro ¿De qué se estará riendo él? ¿De qué se estará riendo él? ¿Cómo estás amigo Víctor? Muy bien Muy bien Víctor alias el Chicharaca Sí señor Eso le viene del apodo del padre Que fue uno de los fundadores Del grupo folclórico Los sabandeños Casi nada ¿Cómo estás amigo Víctor? Muy bien Y además encima Cantan mariachis Cantan en orquestas Este es uno de los antiguos De los veteranos De la gran orquesta Entre otras Los dinámicos Con la crisis hay que hacer de todo No hombre Pero la crisis no hombre Bueno sí Porque tú Yo te recuerdo en el 92 Que hubo otra crisis Hubo otra crisis por aquel entonces No tanto No tanto como esa Bueno ¿Cómo estás? ¿Preparado para cantar? Muy bien ¿Sigues con el mariachi? Sí ¿El Real Michoacán o has cambiado? No Ahora se llama Real Michoacán Se llama Exactamente igual Bueno Y sigues cantando mariachi Sigues cantando Sigues en concejales En el grupo los concejales Sí claro Más orquestas Tres añitos ya Sí Y después bueno Estoy en el sur Un par de hoteles ahí Con el trío sudamericano De folclore Ah sudamericano también Folclore Y de paso encima Ya que te coges Te echas una folía Una jiza Yo le quiero dedicar un tema A uno de los compañeros Porque siempre dice Nosotros vamos al Palacio de Isora Por ejemplo Sí Al hotel Palacio de Isora Sí Vamos a comer Y después nos pagan algo O sea que Ah pues Y cada queda ¿No? Piensas en la comida Y después que pagan algo Bueno pues venga Vamos a darte un aplauso Para que no pierdas la sonrisa El ánimo Y nos Nos aventuramos A invitar al amigo Félix Que se ha comprometido A cantarnos una canción Que nosotros Maltitulábamos Adiós a la llanera Pero todos los venezolanos Que están aquí hoy Nos dieron Señor Eso no se titula así Se titula Adiós Y punto ¿No? Pues no te hacemos esperar más Por favor Vaya usted el micrófono Y deleítenos Un aplauso para Félix Pelote Y un tema maravilloso Aplausos 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 Por si acaso yo no vuelvo Me despido a la llanera Venezuela, Venezuela Despedirme no quisiera Porque no encontró manera Si yo pudiera tener alas para volar Si yo pudiera tener alas para volar Como tengo un corazón Que sabe muy bien amar Si yo pudiera tener alas para volar Como tengo un corazón Que sabe muy bien amar Cuántas veces yo quisiera Que estuviera junto a mí Pero no encuentro manera De acercarme un poco a ti Cuántas veces yo quisiera Que estuviera junto a mí Pero no encuentro manera De acercarme un poco a ti Mañana cuando parta Un recuerdo me dejaré Mis lágrimas en tus maneras Y de ti Que me llevaré Por si acaso yo no vuelvo Me despido a la llanera Venezuela, Venezuela Despedirme no quisiera Porque no encontró manera Porque no encontró manera Ah, 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 ah No olvida Muy bien, muy bien, muy bien Te digo muy bien Excepcional Félix, además haciendo un dúo con Félix, con su hijo una parranda estupenda en la que hoy el protagonismo en esta canción por lo menos la tienen estos dos Félix que son encantadores y que cantan muy bien, una canción que además creo que es de Ángel Briseño de un villacurano de mi pueblo Ángel Briseño fue un tremendo flautista, fue un buen flautista, y compositor unas canciones como esta adiós, estás igual de ilusionado que el primer día con el mundo de la música con el mundo de las actuaciones, con el escenario por la vida la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida, ya lo decía Rubén Blades no, yo estoy muy contento primero estoy, me siento muy contento de vivir de lo que me gusta, la música y ahora bueno, estoy en otra etapa de mi vida en la madurez como clarinetista tenías que haber traído el clarinete vamos a terminar por no creernos que tocas el clarinete si, si lo tocas y alojece muy bien y bueno, y también sobre todo ya con este cuando entras ya en la parte pedagógica pues ya es otra cosa es otro campo ya la verbena como que se te queda un poquito ya o sea, te gusta dormir temprano para levantar temprano para estudiar para estudiar o porque ya te estás mayor no, no, no yo todavía bailo dicen que cuando son las nueve de la noche y uno entre salir y acostarse se acuesta es que está mayor no, no, no a mi me gusta aunque tú lo tienes complicado porque tú trabajas casi siempre de noche cuando te tienes que subir al escenario no te creas la gente me ve el morocho y dice, esto es de aquí para allá y de allá para acá y los bailes eso me suena de aquí para allá esa cual era la maraquita la catirita la catirita lo que pasa es que yo de lunes a viernes yo dirijo el coro de Tacoronte lunes, miércoles dirijo a Ceniños tengo mi propio estudio de grabación hago producciones a otra orquesta y ahora estás entretenido no, no y cuando llegan los sábados yo estoy en Chocolo ya yo estoy ya y claro pero bueno por eso te digo que la verbena ya queda en un segundo plano en un segundo plano cuando estabas en Venezuela que conocías de Canarias hombre, yo vivo en el estado de Aragua que en el estado de Aragua está la vida en Cagua está la vida y las nieves y hay canarios pero yo creo que en el estado de Aragua donde hay más canarios hay y en mi pueblo Villa de Cura hay muchos muchos canarios porque tú no tienes tu familia no tiene antecedentes si, si, si tiene de Barlovento de La Palma de la isla de La Palma precisamente pero que te queda una bisabuela no, si hay un montón si hay un montón ahí en Barlovento la otra vez estuve ahí tocando si, si, si y que conocías del folclore canario allí te sonaba algo escuchabas te interesabas te gustabas no lo que pasa es que los canarios llevaron a Venezuela mucho mucho folclore y se mezclaron y hay folclore que uno piensa no, eso es Venezuela pero antes las raíces el aborigen venezolano lo deformó y hay muchas canciones como el Polo Margariteño tiene mucha cadencia armónica y eso es traído de los Polos Margariteños dicen los españoles pero los canarios es aquel de el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido la y eso suena a la cadencia armónica te suena a canario igual que creo que la kirpa también esa no la conozco no sé cuál es una otra Entonces es maravilloso Y yo lo vengo a descubrir después Con el trabajo de mi final de carrera Estuve haciendo una investigación del Joropo Y mucha influencia española Que dice España y las Canarias Y esa mezcla Igual que un venezolano Esa mezcla de canarios Es muy bonito Billo Frometa Sigan bailando Hombre la Billo también Le pasa Como me pasa a mi Y Billo otro mundo dice la Billo Eso es chigan bailando Siga cumbia Pasito Tú eres un poco un relevo De ese estilo musical Oye yo estoy mucho en contacto Con Charlie Frometa el hijo Y yo le mando arreglos míos Y me dice O sea porque lo admiro mucho Yo soy un amante Me encanta la orquesta más popular De Venezuela como es Billo Frometa Pero Billo Frometa tiene también Otras canciones Que voy a cantar uno de esos temas Estoy contento Te lo iba a decir Precisamente por eso te nombramos Pero estás contento Porque los tuvo Billo O porque Porque tú además estás contento ahora No yo siempre estoy contento Estoy Además se titula Estoy contento Estoy contento No estoy no Estoy contento Cuéntame la historia de esa canción Esa canción Yo vi Estuve viendo un video del Billo Y Billo le decía a su mujer negra Y un día dice Mira negra Voy a hacer un joropo Alegre pero en tonalidad menor Porque la tonalidad menor Mayormente es para algo triste Y en el video salía que la mujer le decía Pero tú estás loco ¿Cómo vas a hacer un joropo alegre con tonalidad menor? Eso en Canario vendría a ser una isa en tonalidad menor El canto más dicha Entonces Entonces Claro estoy contento Todo el mundo La conoce Pero no sabe de quién es Es el maestro Billo Yo me llevé una sorpresa cuando lo descubrí No pensé yo que compusiera primero Música folclórica Y segundo Una canción tan Tan al uso Como el Estoy contento No, la Billo es el cantor de Caracas Fue el maestro Billo Tiene Callecita de la Guaira Que aún vives el recuerdo Eso es el maestro O sea Hay muchas canciones del maestro Billo Que claro Pasa que bueno Pegó en el ámbito bailable En la cumbia El merengue Pero tú oyes a Billo Composiciones que tiene él Y es impresionante Vamos a escuchar una Estoy contento Ya que tanto presume Vamos a darte un aplauso Y no la canta Estoy contento Rafael Flores El morocho Para el maestro Billo Prometa Tu tema Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Estoy contento Estoy contento Como el río Como el viento Como el poli Que besa la flor Por la mañana Como para un ataque Deja su canto En la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Estoy contento Como el río Como el viento Me pongo a cantar Yo no sé explicar Que lo que siento Y reviento Con las ganas De cantar ¡Epa! Estoy contento Porque son en la paranza Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando Como el río Como el viento Como un polivir Que besa la flor Por la mañana Como para un ataque Deja su canto En la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Estoy saltando Como el río Como el viento Me pongo a cantar Yo no sé explicar Que lo que siento Y reviento Con las ganas De cantar Me estoy riendo Porque creo que la única Que no está contenta Es reír ¿Qué tienes, mija? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Está contento El morocho, sí ¿Y tú? Yo no ¿Por qué? Por mucho que Miguel Ángel Pérez Que te lo presento A Miguel Ángel Alexis Miguel Ángel Hola Miguel Ángel Pégale el micrófono Te tienes pinta de puntal Es uno de los mejores puntales Uno de los mejores puntales De toda Canaria Miguel Ángel ¿Puntal de lucha canaria? Buena, buena ¿Qué pasa Miguel Ángel? Lucha canaria ¿Puntal de lucha canaria? No, de la Rorró Claro, de lucha canaria Se puede ser Es amigo mío Me ha estado animando Pero espera, espera ¿Puntal de qué? ¿De qué exactamente? ¿De qué equipo? Del Tijarafe de Santa Úrsula Mira, del Tijarafe Aire Palmero En Santa Úrsula En la isla de Tenerife ¿Tú eres puntalá? Sí ¿Y mi sobrino Añaterve También es puntalá con él ¿Quién? Mi sobrino Añaterve ¿Un día tienes que estar Añaterve? Sí, pero él me ha estado animando Pero yo me encuentro mal ¿Qué tiene? Yo no salgo De donde estoy metida ¿Dónde estás? De donde estoy metida Estoy empanada Estoy empanada Estoy empanada Echa gofio Echa polvo Estoy... No tengo ganas de nada Pero eso es... No tengo ganas de nada Mira, parece que eres Una lista de expresiones canarias De cómo estás Estoy hecho gofio ¿Qué quieres que te diga? Platanada Estoy... ¿Aplatanada también? Platanada Es que no es que me quiera Comer un plátano Porque me da ácido Y me estriñe Pero estoy aplatanada ¿Y desde cuándo El plátano estriñe? A mí me estriñe A ti a lo mejor no Pero a mí me estriñe Estoy aplatanada ¿El plátano estriñe? ¿No al revés? Estoy aplatanada Estoy sin ganas de nada De echar gofio Echar... ¿Pero qué te pasó, muchacha? Cuéntalo Sí, la crisis esta Me tiene comida por las patas Me tiene comida por las patas Sin ganas de nada Miguel Ángel me ha estado Comiendo la brea Y sigue pa'lante Sigue pa'lante Y yo no veo luz Al final del camino Sigo engofiada ¿Quieres que te ayude? Sigo engofiada ¿Quieres que te ayude? Si tú no estás ni pa' ti tampoco Tú no estás ni pa' ti ¿Qué me vas a cantar ahora? Si me vas a cantar una rodó Me duermo, ¿eh? No, mira Bueno, pasa que la voz No me llega como el moroche Pero... Estoy contento La, la, li, la Es una práctica Esto tú dices Bueno, voy a bajar el tono Porque si no... Estoy contento La, 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 la Venga, canta conmigo Estoy contenta La, 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 la Estoy contenta La, 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 la Estoy contenta Estoy contenta La, 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 la Estoy contenta La, 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 la ¿Estás contenta? Ay, mi madre Y ahora Como te portas bien Te ríes Y lloras de emoción Gracias, Alesi Y de felicidad Miguel Ángel Y tu agarro Y si puede Echarle una luchada La novia está ahí detrás Pues déjala quieta La novia viene a cantar después La novia viene a cantar después Sí Vamos a escuchar ahora ¿Te parece a Pedro? Vamos a ver si Pedro Te suena la de Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cuando el amor Llega así Caballo viejo Venga Un aplauso para todos Vamos a ver si Pedro Vamos a ver si Pedro Vamos a ver si Pedro Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta El carácter rebeldece Llego a machito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no se da ni cuenta El carácter reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Porque no se da ni cuenta Que un corazón está amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado Y si una pota la sana Caballo viejo se encuentra El pecho de la desgrana Y le hace caso a falseta Y no obedece al freno Ni para saltar esta rienda ¡Gracias! Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quiere ser no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quiere ser no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con la potranca Que tiene el tiempo para el caón El fondo da tiempo al tiempo Porque le sobra la da Caballo viejo no puede perder La flor que le da Puede tener tu vida Tiene otra oportunidad El caballo viejo Hay muchas cosas en relación O sea, en común Venezuela, Canarias Por ejemplo, fiestas en Venezuela Y romerías de Canarias ¿Hay alguna similitud? Sí, en Cagua Cuando había la nieve Hay grupos folclóricos Que tú no sabes dónde estás Si estás en Cagua O estás en Canarias Yo estuve en julio El año pasado No estuve en la fiesta de Cagua Pero allá hay centros hispanos Que es de Canarias y venezolanos Sí ¿Hay muchos parranderos en Venezuela? Yo creo que ahí está la base Mira, ¿te acuerdas de esto, Morocho? ¡Uf! La guitarrita La guitarra Dice Ángel Que es el que se encarga de afinarla Que hay una cuerda Que hay que cambiar Lo que tengo que cambiar Es la guitarra Porque este cacharro No vale para mucho Es la china Lo hicieron unos amigos míos Que se llamen Chinlú El de... ¿Cómo es la canción esta? Porque me reprochas, mi amor Pero dármelo en tono Fa mayor, fa mayor ¿Sí? ¿Sabes? Porque me reprochas, mi amor Que yo andé tomando Ya hace tiempo Se lo advertí Me dejando de un brazo Ahora me voy a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño Y tengo el bronce Me lo estás radiando Cuando nos conocimos Te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa Yo así te quiero Me gusta el moche Y el trago fuerte Que me voy a hacer en nada Andar de barra Con mis amigos Y la sonrisa De una mulata Me gusta el moche Que me voy a hacer en nada El vino y la acelerada Andar de barra Con mis amigos Y la sonrisa De una mulata Bueno Eso no estaba preparado, ¿eh? Aquí nos juntamos los dos Pues yo parezco una rocola Mis amigos dicen que parezco una rocola Una rocola Que el aparato ese que se le pinchaba Sí, la rocola Cuando le pinchamos de ti Empieza a cantar Porque empezamos a parrandar Hace un nombre muy bonito Para un programa de televisión Apunten La rocola La rocola Y cantamos canciones de antaño Esta canción Esta canción se canta Esta canción se canta En todas las parrandas canarias Sí No te creas que tú eres el exclusivo No, no, no Que va ¿Eh? Que eso no son libros Fíjate tú Que le quiero hacer un detalle Porque como él es parrandero Aunque lo vean muy trajeado El parrandero Le vamos a regalar Bueno Yo lo adoro a él Porque desde que trabajaba Desde que yo vine por aquí Pibito Él Somos muy buenos amigos Estos son los métodos Que uno aprendió Yo creo que todos los venezolanos ¿Para qué? Para el 4 venezolano Te voy a regalar Para que tenga un detalle Y aprendas a tocar el 4 Para cantar los dos Una parranda Muchísimas gracias amigo mío Muchas gracias A ver déjame que Que veo que está hasta dedicado Que hombre Para mi pana Dice textualmente leo Dice para mi pana Ahora me explica lo de la pana Pana, pana Para mi pana Alexis Hernández De su amigo de siempre Con afecto y cariño Rafael Flores El Morocho Muchísimas gracias De verdad que sí Muy bueno Le sacaré partido Porque con el 4 Con el 4 venezolano Hombre yo no tengo mucha idea Sé un poco Pero la mano derecha Es un mundo El 4 procede De la guitarra española De la guitarra española Antes la guitarra española Era de 4 cuerdas Y era rajado Y por ahí sale el 4 venezolano Y será el primo Del timple También Ahí está más o menos Un sonido por el estilo Bueno entonces me decías Que las parrandas Que se forman en Venezuela Con las fiestas patronales De las vírgenes Etcétera, etcétera Son bastante similares A las que se forman en Canadá Allá hay que cantar Música venezolana Es raro que tú Veas un salsero Un Oscar de León Que no te cante Música venezolana Y eso es lo bonito Yo siempre A todos los chicos Que están saliendo De orquestas De grupos Que siempre hay que cantar Joropo Hay que cantar Perdona Música de la tierra Y después Aprenda a cantar Todo lo que quieras Tú tienes el alma llanera Uff Yo el alma llanera Eso es El segundo himno De Venezuela Yo te preguntaba Por tu alma No por la canción La canción la vamos a escuchar ahora Yo tengo el alma El almanaque Lleno de fechitas Para que tosione Vamos a escuchar Alma llanera Con el maestro Víctor Torres Yo nací en esta ribera De la gritaria Soy hermano de la espuma Y de la garza Soy hermano de la espuma De la garza De la rosa Y del sol Me arrolló la viva diana Que es la diosa del calmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa De cristal De cristal Amó, lloró, cantó, sueñó Con cabeles de pasión Con cabeles de pasión Ay, la, 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 la Madorra de rubia afines del potro que monto yo Yo nací en una ribera De la roca vibrató Soy hermano de la espuma De la gasa y de la rosa Y del sol Yo, yo nací en esta ribera del arauca vibrató Soy hermano de la espuma De la grasa y de la grasa y de la rosa Soy hermano de la espuma De la grasa y de la rosa y del sol Y del sol Amó, lloró, cayó, sueñó Con cabeles de pasión Con cabeles de pasión La, 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 la Yo nací en esa ribera que la roja brinda todo. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Muchas gracias, gracias, maestro. Bueno, 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 bueno. No dejen de aplaudir para recibir como se merece esta guapísima mujer, Nancy Toro. Una de las voces más lindas de Venezuela que tenemos la suerte de tener hoy en nuestro programa. Vamos a sentarnos. A ver, Nancy Toro. Morocho, por favor. ¿Quién es Nancy Toro? Explícalo tú. Nancy Toro. Sí, señor. No, Nancy yo la admiro Esta señora es popular en Venezuela Vamos a ver qué va a decir No, no, es que la admiro Tiene una voz Cuando usted me llamó Digo, mira, Nancy Tiene que estar ahí Y aquí está Es que cumple 30 años de trayectoria La que tengo yo Lavando mejor su ropa Bueno, eso se merece otro aplauso para Nancy 30 años de trayectoria Vamos a comer las frases hoy Nancy, 30 años Que en el mundo del espectáculo Del artisteo De la música, de la canción Se ha pasado volando Sí, se ha pasado volando Aunque deja huella muchas cosas Pero maravilloso Ha sido de verdad escoger Y hacer, como decía el morocho antes Lo que uno ama Lo que a uno le gusta Es realmente yo creo que uno de los sueños Que uno siempre quiere realizar en la vida Celebrar 30 años de carrera artística Imagínate que maravilla Y además aquí En esta tierra Que siempre nos ha abierto los brazos Con tanto fervor Y con tanto cariño Con tanto amor Y tanto que uno tiene que dar Siempre como artista Porque no es solamente cantar Porque aquí hay cada voz Que hay señores que quitarse el sombrero Con estas voces canarias Aquí hay cada voz Siento, te sientes O sea que el cuatro El cuatro El maestro Sergio le va a entregar un cuatro ¿A quién? Es que yo lo estoy diciendo Pero usted No me diga que me va a poner a tocar cuatro Aquí sentado Por favor Pero si yo les iba a regalar una canción Después de Ah, pero que el cuatro lo toque a ella No Hay crisis Pero qué compromiso Y ahora No, no, no Pero mira Nancy te digo algo Pero no te vas a librar de cantar allí Pero ya que estamos aquí Vamos a escuchar Pero esto sí que es una sorpresa para mí Sobre todo Se lo ocurrió a Morocho Pero sobre la marca La tiene que escuchar A ver Por ejemplo Nancy Bueno, primero me tengo que empezar a quitar todo Bueno No, no Con la pulsera nos vale Nada más Venga Parece la vida de Candelaria Vamos a ver Esto es un merengue Que se me ocurre Es un merengue venezolano Muy jocoso Pero tú eres loco No, pero canta algo bonito Yo tengo un novio pollero Mamita si usted lo viera Que cuando va por la calle Pregona de esta manera Lleaban los pollitos Los pichoncitos El tararira Y el tararó Que si usted lo viera Mamita Que si usted lo viera Laray, 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 laray Y para descansar mi negoró Para descansar mi negoró Para descansar Mamita mi carbonero No vino anoche No vino ayer Y yo lo estuve esperando Desde las ocho hasta las diez Mamita mi carbonero No vino anoche No vino ayer Y yo lo estuve esperando Desde las ocho hasta las diez Gallo fino Mamita, mamita Me pica la cucaracha Dale, niña Con un palo Ay, dale tú Dale tú Que yo la mataré Ay, dale tú Dale tú Dale tú Que yo la mataré Para descansar mi negoró Para descansar mi negoró Para descansar Muchísimas gracias Dios mío Gracias Ay, maluco Nancy, esto no lo Tenga usted Y esto no estaba ensayado Esto no estaba ensayado No, de verdad Y la del negro tampoco ¿Cuál es la del negro? Mi negro La canción mía Ah Nancy Sí, sí, sí Entonces, bueno Muy feliz Como te comentaba Y de verdad Que admiro este programa Todos los programas Que tienen que ver Sobre todo con los artistas Con la música Hacen falta muchos más Ojalá pudieras hacer Por lo menos Unas dos o tres horas semanales Apunten Yo no tengo problema Hacen falta muchísimos programas De verdad Musicales Porque son muchos artistas Que necesitan tener un espacio Como este Para poderse prodigar Y para poder poner Esas notas Que se ponen en los micrófonos Que las hace uno Con todo el amor del mundo Ahora las vamos a escuchar Pero antes Sí, eso merece un aplauso De luego Sí Pero antes Nancy Me gustaría Que nos dijeras Que nos ilustraras un poco Sí La figura de Canarias En tu mundo ¿Qué significa? Bueno, ahora mucho Ahora muchísimo Puesto que ya son Casi 11 años O 11 años 11 años El 30 de septiembre Acaba de cumplirse Ajá Entonces Vamos a ver Yo siempre tuve vecinos De La Gomera Una vecina de La Palma Estamos, perdón En Caracas En Caracas Yo nací en Caracas Pero en la parroquia La Candelaria Ah, fíjate Ajá Además donde se celebran Esas fiestas maravillosas A la Virgen Y todo Y las parrantas canarias Y todo eso Pero no tenía yo En Venezuela Realmente Estamos así como que Más todos desperdigados Porque el terreno Pues lo permite Y aquí es donde Me vine a dar cuenta De todo lo que nosotros Tenemos Allá De esta tierra Por ejemplo Y de Apellidos Gastronomía Bailes Trajes Como decía El Morocho La influencia musical Por ejemplo En la región oriental Del país Que es el polo margariteño Parecido a la malagueña Un poco todo eso Bellísimo Pues ahora tengo un hijo Que tiene todos sus amigos aquí Canarios De aquí de Tenerife Y no se quiere ir Y bueno Y eso es un lazo Que ya me va a mantener unida Para aquí Para siempre Pero ¿Y tú te quieres ir? Yo no es que me quiero ir Yo no me quiero ir Pero tú Vamos en tu tierra A Venezuela Pero sí, sí, sí Tengo que estar entre Venezuela Y las islas Y el archipiélago Y Porque bueno Porque me debo ello Mis padres están allá Están en el estado de Aragua En una zona muy linda Del estado de Aragua Necesitan un rato mi compañía Y yo también tengo que ir A cantar un poco Tú tienes Como diría Alejandro Sanz El corazón partido Sí La mitad en Canarias Y la mitad en Venezuela En Venezuela Ya después de que uno da ese paso Y ya se queda tanto tiempo En una tierra Que además te acoge Y que tenemos tantas cosas parecidas Mira Yo creo que ya es muy difícil Quitarte Quitarte eso de encima Ese corazón partido Para toda la vida Y hablando de partir Y de compartir en este caso Has estado en un escenario Por ejemplo No solo con Rubén Blades Que es una estrella internacional Sí, pude ser taladera Sino con Cheo Feliciano Simón Díaz Uno de los grandes folcloristas Trabajé mucho con los Simón Díaz María Teresa Chacín El Puma El de verdad ¿No? El hermano de... Con el Puma Una anécdota bellísima Porque me tocó trabajar Cuando yo hacía televisión Me tocó trabajar con él En una telenovela ¿Lo besaste? No No Mal hecho Mal hecho No porque yo no era Yo no era la protagonista Pero era la mejor amiga De la protagonista Y estábamos siempre cerquita Una novela Una telenovela muy buena Que se hizo Que se llamó Piel Era con Alba Robertsi Y él era el protagonista Dí una frase Dí una frase Por favor Una frase Es que nunca he tenido Una actriz de telenovela Tan cerca Dí alguna frase Dime algo Díme algo Delante de una cámara Gracias a Dios Sí Detrás y delante Conozco todo el trabajo Perfectísimamente De todo el equipo Que está aquí Lo conozco muy bien Gracias a Dios Y en Canarias Con los sabondeños Bueno no solo en Canarias Pero que Hemos compartido Artistas canarias Con sabondeños Benito Cabrera Chagón Melianjo José Manuel Ramos Me encanta compartir escenario Con todos los artistas Que quieran Y me parece que Es sumamente nutritivo Porque es lindísimo Lo que está pasando aquí Por ejemplo Con todos estos Colegas Con esas voces preciosas Haciendo música De nosotros Yo no me atrevo A hacer folía Todavía a Canarias Porque como respeto Solo podemos arreglar No, no, no Todavía no Todavía no Y con este caballero Que yo lo considero A él Tan canario Como venezolano Porque de verdad Que ha hecho Un aporte extraordinario Tengo que decírselo Estamos haciendo Este trabajo discográfico Aquí que ya es Para mí el número 8 Desconsolado Estamos por escucharlo El nuevo trabajo Pronto Pronto Esperamos que pronto Tengo por aquí Hiciste Pronto Él es el productor Ah amigo Pues bueno Pues no parrandes demasiado Y atiende el trabajo Amor más grande Nancy canta a Henry Martínez A Henry Martínez A Henry Martínez Perdón De tanto en tanto Tu vivencia Nancy en vivo Buscándote Y lo último Lo último A mis amigos Y ahora pues Está en una producción Y ahora está Esta penúltima Vamos a decirlo así Para no decir la última El 8 con el morocho ¿No? Mira Eso tiene No Se va a llamar Nancy Toro Aquí entre nos Porque así se llamaba El programa de radio Que tuve 8 años Aquí en Tenerife Vaya Así que bueno Te anotamos el título Morocho Lo siento Donde manda capitán No manda marinero No Nancy tú que eres más Cantante Madre Cocinera Depende de la circunstancia Ahora por ejemplo Si tuvieras que ser cocinera Pues me pongo Me pongo Yo decía el que como Bueno pues tú te esperas Que ya está Espérate un segundo Vamos a ver Vamos a ver La comida venezolana Es que me han dicho Que tú eres Una especialista En comida venezolana En gastronomía En algunos platillos Si en algunos platillos Y por eso Aquí el que viene Presumiendo de algo Lo tiene que demostrar Y por eso ponemos aquí La mesa De los compromisos ¿Cómo se puede hacer Una buena arepa? Sencillita ¿Tienes truco? Sencilla A veces si A ver Es más Les traje un truco Para compartirlo Y dejárselo A la gente que no sabe Que se pueden hacer Arepas con gofio Novedad Arepas con gofio Yo no las he probado nunca Pero desde luego Tienen que estar muy buenas Yo hago las arepas Con aguativita La harina de maíz De milla Y un poquito de sal Se mezcla Se le da forma Y después ya Si quieres frita O si quieres al horno Muy bien Pero me parece que así No se hace nada más Eso es lo básico No pero es lo básico Bueno porque yo soy Bastante básico Me voy a ir quitando esto Porque estoy viendo que Pero tú estás empeñada En quitarte de todo Con lo guapa que estás puesto Y no sé si no quitarte Todos los avalones Porque yo me tengo que preparar Usted sabe que con todo esto No se puede hacer una arepa Bueno ¿Qué vas a hacer? Arepas Arepas Para las ayacas Para las ayacas Tendríamos que entretenernos Un poquitito más No mucho más Las ayacas Las comienzo a hacer en unos días Pero si la ayaca La ayaca necesita mucho ingrediente Mucho trabajo Y el que no haya probado Una ayaca venezolana Que no se le ocurra probar Por primera vez Probar perdón Por primera vez La congelada Eso no Depende Depende A ver Depende Porque hay un mito Con lo congelado Mis ayacas Por ejemplo Y discúlpenme Que me van a gloria Mis ayacas Tienen un tratamiento Tan especial Con la masa Con todas esas cosas Que tengo amigos Y clientes acá Que las compran En navidad Y todavía En el mes de julio Pueden sacar una yaca De congelador Y se la comen Y está perfecta Yo no hablo de congelar Una yaca tuya ¿Verdad que sí señora? Yo no hablo de congelar Una yaca tuya Hablo de ir A congelados no sé cuánto Y comprar la yaca No, no, no Estoy hablando De los congelados no sé qué Y comprar la yaca No, no, eso no Porque claro Vamos a ver Cuando el alimento Es industrial Pues Lamentablemente Tienen que extraer Una serie de cosas Que usamos nosotros Que no están allí En esa receta Eso para el siguiente programa Para el siguiente Arepa Vamos, vente para acá Ay Dios mío A ver qué hacemos Con esto que tenemos aquí Vámonos ¿Cómo se hace una buena arepa? Vámonos Bueno, como tú dijiste Lo básico Sí Vamos a ver Primero por supuesto Hay que tener las manos limpias Hay que tener Un gorrito en el cabello Un delantal Ajá Vale, vale, vale Más o menos Para esta cantidad de agua Vamos a poner Estoy viendo Lo que tenemos por aquí Esto es Una cucharadita de sal Sal Azúcar morena ¿Puede ser esto? Un poquito, un puntito más Un poquito más de sal Al agua ¿El agua es conveniente Que esté tibia o fría vale? Bueno Yo la uso al tiempo ¿Al tiempo te refieres así? De temperatura ambiente Sí, sí, del tiempo Necesariamente tibia no Azúcar Vamos a poner la misma cantidad De azúcar En este caso Cuando quieres un toquecito Dulcito De la arepa Esto es un truquito Desde luego Ya iba a apuntarlo En la zona de truco Esto lo vamos a ¿Azúcar morena o azúcar blanca? Yo uso mucho la varilla Porque la varilla Para disolver, difuminar Repartir en el agua Está perfecta ¿No? El azúcar Si no tenemos morena ¿La blanca sirve? Sí Perfecto Perfecto ¿Esto qué es? ¿Aceite? El azúcar morena o azúcar blanca Esto es un puntito de aceite Para darle homogeneidad Vale ¿Hace falta que el aceite Sea de oliva, de maíz? Da igual Vamos a ver Eso depende del gusto De la persona A mí preferiblemente Me gusta que sea un aceite neutro En este caso girasol Girasol Que le da un toque Que no le sientes el sabor De la grasa Y la cantidad que has puesto De agua es a ojo Viste que todo es así Más o menos al ojo ¿No? Estos son aproximadamente Dos tazas normales de agua Podemos poner un poquito más Bueno, normales depende De quién se coma la taza De quién se la tome Bueno Normalmente los tazones acá Son grandes Por ejemplo Yo acostumbraba Como comer una taza Que te podías lavar la cara adentro Ah, sí Pero entonces De esa una sola Casi la llamamos vacinilla Harina de millo De maíz Harina de maíz Que por cierto Todos ustedes saben Me imagino Que la harina El maíz Es uno de nuestros Grandes productos americanos Igual que la papa De origen de América La papa El tomate Pero sabes que la arepa Tiene todo un tratado La arepa es originaria Del mundo de los aborígenes Y bueno Ha pasado por una cantidad De historias Ella tiene que ir cuajando Poco a poco Esta harina tiene que ir cuajando O sea El punto de cuajo Es el Se lo da a la persona Como le guste Además Es importante No hacerla muy dura Que la masa quede muy dura Porque si no Al hacer la bolita Y hacer la arepa En sí Pues ya ustedes saben Que se nos quebraja Todo Se nos parte Toda la masa Vamos a ver Si hasta aquí Llegamos con esto Aquí la batidora No sirve Si hasta aquí Vamos a ver No pero digo que las batidoras eléctricas No Mira no es necesario No hace falta No es necesario A menos que fuese a hacer un bol de arepa Para 30 personas aproximadamente Si es algo así Esto que tienes aquí Que es Esos son granitos de anís Esto es anís Pero esto es para otro tipo de arepa Esta es la básica Esto es lo menos que se despacha Todavía falta cuajarla un poco Si Creo que me va a faltar un poquito de harina Bueno Pero no importa Tampoco vas a manipularla Para no ensuciarla No Ella va cuajando Ella va cuajando Y una vez tienes esto mezclado Con esta mezcla Es la arepa básica Como tú dices Que se puede bien freír Se puede bien hacer asada A la parrilla A la leña Al carbón Como mejor lo prefieran ustedes Hay una arepa Que nosotros hacemos Que es una arepa Con papelón A ver Y granitos de anís Granitos de anís Que esto le queda Esto le queda espectacular Le da un toque De locura A la masa Aquí el anís en ella Lamentablemente no tenemos el papelón Pero tenemos azúcar moreno En este caso ¿El papelón qué es? El papelón es la panela ¿Te acuerdas esto? Que es de De la caña de azúcar Ajá Que queda Que queda todo lo que se exprime Después de la caña de azúcar Que se hace en la panela Panela o papelón Derretido Se le pone Aquí el anís Es dulcito Es dulcito para darle el color marrón Pero se lo vamos a dar entonces con azúcar moreno En el caso de que no hay papelón Pero Nancy Pero Nancy ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? Claro Esto Tú haces una arepa Después sacas de aquí Una arepa con azúcar Aquí es que se le echa eso A los rosquetes Esto es para la arepita Esto es para las arepitas dulces con anís Tú vas a hacer una arepita Sí Con esta mezcla Y la vas a poner a freír Y eso es un bocadillo delicioso Lo haré Lo haré Lo harás Por cierto Una vez se fría O se cocina como sea ¿Se vacía la masa de dentro? ¿Perdón? ¿Se vacía? La dulce no La dulce te la comas ¿Se hace comentar? La que es sobresalado ¿Se le suele quitar un poquito de masa? La que queda ya acá Que es normalmente La que hacen acá Que es arepa frita o arepa asada Hay gente que no le gusta La cantidad de masa que tiene dentro Se la sacas, la rellenas Sobre todo cuando la rellenan De reina pepiada Que quedan aquellas arepas así Que no te la puedes comer No, bueno Hay gente que sí se la puede comer Sí, ¿no? Sí, sí Te lo garantizo Hay bocas grandes Hay bocas grandes Te lo garantizo Bueno, tenemos azúcar moreno Tenemos anís Bueno La arepa básica Con estos dos elementos Ya vimos la mezcla Para las arepitas dulces ¿Verdad? Sí Pero aquí tengo el ingrediente Que yo les estaba comentando A ver Novedad, atención Exclusiva mundial Es el gofio Que es el gofio Esta arepa no puede ser frita, ¿eh? No No ¿Cómo se hace? Asada Asada en una plancha En plancha ¿El horno vale? O al horno O al horno también La puedes hornear Y esto le da un toque de locura A otro tipo de arepa Con la misma base de la masa Que preparamos antes Pero ¿Esta que es dulce? ¿O sigue siendo dulce? No, no, no Vamos a ver Con la base anterior Con la primera base La primera sin la matalabuga Su punto de sal Su punto de aceite Su punto de agua Por supuesto la harina Y gofio Y eso lo pones Haces tus arepitas asadas Y quedan deliciosos Mira Nancy No es por nada Mira el color que va quedando Te iba a decir No es por nada Pero lo que mejor huele De todo esto es el gofio A mí me está llegando El olorcito Para que tú veas Tostadito Pero mira Es que yo les voy a dejar Esto hecho Porque después se buscan Una parrillita Y las hacen Y se las comen Ahora Me creo que es una arepa Porque me lo dices tú Porque después de ver Todo lo que las metí Pero te prometo Que la voy a probar Tiene que quedar la textura Un poquito más compacta De esta harina Porque me faltó Como te dije Me faltó harina Puse más agua Pero tiene que quedar Un poco más compacta Para que la arepa No se te rompa Y al final Se consiguen cosas Parecidas a esta Al final En las areperas Ustedes pueden conseguir Además rellenas De lo que quieran Vamos a rellenar Esta arepa con música Claro La pones tú Bueno la música La ponemos nosotros La voz la pones tú Y cantamos a un gavilán Les voy a regalar Ese gavilán De esos llanos venezolanos Gracias Ha demostrado Que esa va a ser arepa Desde luego Un aplauso Y vamos a escuchar a Nancy Si el gavilán se comiera Se comiera Como se come el ganao Si el gavilán se comiera Ahí se comiera Como se come el ganao Ya yo me hubiera comido El gavilán colorado Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que tau, tau, tau Gavilán Tipo amarillo Gavilán Pico rosao En las barrancas De apure Ay, de apure Suspiraba un gavilán En las barrancas De apure Ay, de apure Suspiraba un gavilán Y en los suspiros Decía Muchachas De camaguan Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que tau, tau, tau Gavilán Pico amarillo Gavilán Pico rosao Ay, con esta perranda Del río Arauca Del río Arauca Del río Arauca Pásame pa'l otro lado Canuero Del río Arauca Del río Arauca Pásame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo El gavilán colorado Gavilán Gavilán Pico amarillo Gavilán Que tau, tau, tau Gavilán Pico amarillo Gavilán Pico rosao Gavilán, que pío, pío, pío Gavilán, que tau, tau, tau Gavilán, pico amarillo Gavilán, pico rosa Muchísimas gracias Muchas gracias amigos Muchas gracias a todo el pueblo canario Venezolano Muy bien, Nancy Torovay a lujo Desde luego, arepa maravillosa Pero cantar mejor todavía Pase usted para acá, señora Dele un otro aplauso, por Dios Bueno Hay muchas canciones Bueno, hay miles de canciones Pero esta es una de las más bonitas Yo creo, ¿no? Una de las que más se sabe a todo el mundo fuera de Venezuela Fundamentalmente, ¿no? Una de las más conocidas Junto con Moliendo Café, Amalia Amalia es esa de Marca y los salieron Sí, bueno Exactamente Si hay canciones con conocidas Hay algunas canciones, digo, que se confunden con el folclor cubano Porque, por ejemplo, Caballo Dijo Hay el quien pueda pensar que viene de Cuba Por versiones, por ejemplo, como el que realizara Roberto Torres en su día Que se yo, esta que acabas de nombrar ahora mismo Se me acaba de ir el Santo Arcio El de Moliendo Café Cuando la tarde, Lánguides En fin Pero bueno, al final Pero es que también Si tienen su escala Tienen su escala de versiones Porque después de La Alma Llanera Que ha sido cantada en el mundo entero Hasta en hebreo En no sé cuántos idiomas Lo han hecho Caballo Viejo, por ejemplo Una de esas versiones es la que hizo Julio Iglesias Es la que ha hecho tanta gente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una versión de Caballo Viejo Y le estaba diciendo que Simón Díaz de Barbacoa Sí Del estado Del estado de Aragua Del estado tuyo Un pueblito que me acuerdo que yo fui a tocar Hablando del estado de Huarico Tocaba yo clarinete Un pueblito muy unido Sí, sí, sí Exactamente Del estado de Aragua también Originario Un hombre que ha dado demasiado a la tierra venezolana Y que, bueno Yo personalmente le agradezco muchísimo Porque estuve mucho tiempo trabajando con él Ahí cuando era el Canal 8 Venezolana de Televisión Hicimos muchísimos programas juntos De verdad Fue un orgullo muy grande Bueno, pues nosotros estamos orgullosos también De tenerlos a ustedes aquí Y de regalarles una folía Ay, qué maravilla Esa a la que dicen que se niegan todavía Todavía, ¿eh? Pero en unos cuantos programas Yo la respeto mucho Bueno, para eso Una folía Vamos, Javier Ya no me importa morirme Si el timple se va conmigo Si el timple Si el timple se va conmigo Ya después en el camino Me buscaré un amigo Ya después en el camino Yo me buscaré un amigo Ya no me importa morirme Si el timple se va conmigo Tengo salintra en la piel Y un volcán en la entraña Y un volcán Y un volcán en la entraña Y fuego en el corazón De haber nacido en Canarias Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Y haber nacido en Canarias Tengo salintra en la piel Y un volcán en la entraña Y un volcán en la entraña Un suspiro di por ti Y a tu puerta se arrimó Y a tu puerta Y a tu puerta se arrimó Y hasta los suspiros saben Que no queremos tú y yo Y hasta los suspiros saben Que no queremos tú y yo Un suspiro de por ti Y a tu puerta se arribó Félix, Pedro y Víctor Torres Justamente en el orden inverso en el que han actuado Tres voces estupendas Unas folías maravillosas que desde luego Enamoran en cada una de sus notas Ella está llorando otra vez, Regina Pero de la emoción Se te metió un cisco, muchacho Se te metió un cisco en el ojo Mira, estaba pensando yo Me acordé de ti antes cuando estaba Estábamos con el tema de las arepas Cuando empezaron con los nombres raros Digo Regina, seguro que le gustan esos nombres Mira, sabes que pasa Yo soy una metida en todo Me gusta siempre saber todas las cosas La alcahueta, te refieres Pero tú eres más alcahueto todavía Pero a mí se me nota menos No vamos a hablar de alcahuete Resulta que cuando yo voy a una arepera Yo paso fatigones ¿Por qué? ¿No será porque no hay comida? Sí, tú ves la carta Pero yo siempre pido la desmechada Y con dos o tres luchas de queso ¿De queso? ¿De queso amarillo o de queso blanco? Queso amarillo Pues sabes una cosa El otro día me dijo un venezolano Y esto es verdad Que la carne mechada Como sabe bien es con queso blanco La probé y es verdad Vale Recomendación gastronómica Pero como yo no tenía el venezolano a lo mío Yo lo pedí con el queso amarillo Vale Y después te comiste una de reina pepiada Y resulta que yo me empiezo a leer para arriba Y veo Reina pepiada Pepiada Perdón Reina pepiá Pepiada No pepiá 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 Así como lo dicen ellos Ahora Lo dicen ellos Pero yo leo pepiada Después pone caraota ¿No sabes lo que son las caraotas? Arepa de perico Pero espérate Déjate de hablar de perico ¿Tú sabes lo que es perico? Un periquito en la casa Ah un periquito es una cosa Y el perico es otra Mira pero espérate ¿No sabes lo que son las caraotas? No Pues dan unos gases que da miedo Ah pues no Si para gases ¿Tú sabes lo que es el pabellón criollo? No Arroz blanco Sí Judías negras Sí Carne mechada Mi madre Plátano frito Ay yo que estoy pelada del estómago Quita para allá Ya estoy embostada ya Es un pabellón criollo Y las caraotas son las judías negras Si no me equivoco Las cara ¿Y la reina y pepiada qué es? Pues no te estoy diciendo Que pido la de mechada Con queso amarillo Porque no sé lo que significa muchacho ¿Tú crees que yo voy a pedir una pepiada ahí Después me traigo una que no me gusta? ¿Y qué hago? ¿Se la voto al que está al lado mío? ¿Y de perico? De perico Y vuelta a lo mismo Vuelta a lo mismo Pero tú estás atento cuando yo te hablo Pues la verdad que no Sinceramente Porque como tengo ganas de escuchar La malagueña que viene ahora No te hago mucho caso Ahora me dejas así No sé pues Si no sabes lo que es reina y pepiada Si no sabes lo que es caraota Si no sabes nada ¿De qué me quieres hablar? ¿A qué fuiste a la repera? A pasar hambre contra ¿Eso será porque estás a perder el estómago? Porque ahí para comer Y no has probado los tequeños Que va Son muy caros Muy caros Y son tequeños Encima los que te sacan los ojos Son tequeños No, no, no Vamos a la malagueña Vamos adelante con otro solito ¡Gracias! 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 No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Uber el pensamiento Mira que yo soy aquel Que te quise en otro tiempo Y hoy te vuelvo a creer Marcelero, si me ves Marcelero, si me ves No se lo diga Ay a nadie Estoy cumpliendo condenas Por defender a mi madre Marcelero, si me ves Mi madre me dijo un día Mi madre me dijo un día Cuidado Con las mujeres No hay buen encuentro En prisión Cuidado Con las mujeres No hay buen encuentro No hay buen encuentro No hay buen encuentro En cárceles, las malagueñas Qué bonitas son Manuel Acosta ¿Cómo estás amigo mío? Yo muy bien Exactamente Hoy te hemos puesto Entre la espada y la pared Desde luego Porque hoy Y que lo diga Y no he traído escudo No, no, no Sabes que no Te queremos muchísimo Hoy en un programa Dedicado a Venezuela Queríamos tener Hacer un guiño Evidentemente Y tener un momento Un momento también Para no solo La gastronomía La música por supuesto Y también Para una vestimenta Típica de Venezuela Así que vamos a recibir Si les parece Atención A la señora del Morocho Que se llama Pilar Y a su hijo Que se llama Jordan Que hoy Cumple 15 años Vamos a recibirlo Con un aplauso Bueno Es el momento Del cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Jordán Cumpleaños Feliz ¡Bravo! La mamá que le dio un beso ahí Bueno Después de este momento Cumpleaños emotivos Vamos a sentarnos Y tranquilo Manuel Que tenemos aquí Refuerzos hoy Con Nancy Con el Morocho Para disfrutar De los detalles De este traje Bueno ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Un traje típico de Venezuela? Pues sí Según la noticia Porque anoche Estuve osmeando En internet Y fui a Venezuela Y tú has estado ahí Estuve Estuve 20 días Con los sabondeños Fui varias veces Bueno Eso es otra cuestión Pero yo estuve en Venezuela Anoche porque osmeando Vale, vale La fotografía Los datos Que nos dan Lo que yo entiendo Por el traje Que tenemos aquí presente Que ha sido Una gentileza Del maestro Ocho Su esposa y su hijo Que es lo que está vistiendo el traje Es un traje Que se considera Típico de Venezuela Pero el traje llanero Ajá Y como siempre empezamos Por la moza Si ella se queda Una vueltita Por favor Los vuelos Los vuelos que tienen Eso 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 Muy bien Movimientos que son parte Además de las coreografías Sí Eso es de las coreografías Cuando danzan Porque eso es como las aves Que hacen sus jugadas Esas cositas Muy bonitas Eso es para enamorar Los muchachos Seguro que es por eso Como verán El traje está realizado En un organdí Ligero Y los volantes También son Los tres colores Que no hace falta decir Qué significan La bandera venezolana Ya lo pueden ver Perfectamente Ella la vamos a Como la va muy bien Estaba muy guapa Muy elegante Siempre se pone una flor En el pelo Lleva un collar muy bonito De cuentas Debe ser de las del país Y el resto del traje Está hecho con una cosa Que se llama tira bordada Tira bordada Sí Esa es la tira bordada Esas tiras vinieron de Holanda Los tiempos antiguos Empezaron a venir aquí a Canarias Y lo usan En todas partes del mundo Porque eso es una cosa Muy conocida Y esto es lo que Yo puedo comentarle De la dama Que hoy nos ocupa Con el traje llanero venezolano A la que yo le pido Exactamente Que huele nuevamente Muy bien Y al ritmo de joroco Y ahora vamos con el mozo Que es su hijo Con Jorda Pase usted delante Jorda Que elegancia Muy bien Jorda está luciendo Un traje de Liki Liki Que es el nombre Que se le da en Venezuela Hombre Yo leí anoche Que dice que suelen usar El pargata Lo que pasa que Jordi Como está de cumpleaños No No se le permite Jorda hoy tiene que llevar Un zapato fino Porque le corresponde De luego Bien bien Entonces esta prenda Tiene una ascendencia Por supuesto Desde la época De que España Se apareció por allí Con esto son prendas Que se usaban En toda Europa Porque no es de aquí Ni de allá Se compone pantalón Y chaqueta La chaqueta es cerrada Y por eso se llama así Y es de traje Según los datos Que yo anoche consulté No siempre se ha hecho En este color marfil Se ha hecho en tono garbanzo En negro En azul Y listados También los han usado En ciertas ocasiones La cuestión Es que este es el traje Más popular Porque cada estado De Venezuela Tiene sus características Sobre todo En de las damas Sepan Yo siempre Ahora no digo chicas Ni señoras ni mozas Porque allá se estila Decir así Las damas Pues las damas Las damas Usan Me encontré con uno Curioso Porque dice que estaba lleno De bellotas Y entonces venían a hacer Lo que nosotros aquí llamamos Por pompones de todos colores Vi una mía guapísima Y entonces estuve buscando Referencias Porque yo tenía que decir Algo aquí Y no sabía por donde Que me encontraba Pues te voy a decir algo Ha aprobado Y con nota Un aplauso Para este amigo Y ese aplauso Que sirva para agradecer Muchas gracias A esta bellísima pareja De madre e hija Ah si Pilar, Jordan Gracias al Morocho Porque gracias a él Y a su familia Y a sus trajes Hemos tenido la suerte De poder disfrutar de esto De la misma manera Que ahora Les vamos a hacer Que disfruten Con una folía De los talentos O sea que vamos a despedirlos a ellos Con un fuerte aplauso Y vamos A descubrir Nuestros nuevos talentos Del tiempo El día El día El día Ese es el tiempo que yo Paso cantando folía Ese es el tiempo que yo Paso cantando folía Oce horas tiene el reloj Veinticuatro tiene el día Me llevabas en el vientre Luego me dices Luego me dices la vida Luego me dices Luego me dices la vida ¿Cómo no voy a quererte si eres mi madre querida? ¿Cómo no voy a quererte si eres mi madre querida? Me llevabas en el vientre, luego me dices Navidad Es tanto lo que te quiero Que la creencia me enyuga, me enyuga Que la creencia me enyuga Te quiero porque eres igual Que un sexto de papas menudas Te quiero porque eres igual Que un sexto de papas menudas Te quiero porque eres igual Te quiero porque eres igual Te quiero porque eres igual Y la creencia me enyuga Muy bien, para acá, para acá, vénganse por aquí, vengan, en ese mismo orden Pasen por aquí, Pedro, ¿qué tal? Pasa por aquí, Laura, un besito Laura Y Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paulina? Bien, venga, tú que llegaste a la última Dicen en la Biblia que los últimos serán los primeros Vamos a empezar ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muy bien Todavía te acuerdas de cuando cantabas con tu padre Que nos contaste Sí, sí De cuando eras chiquitita Era tan chiquitita que malamente me acuerdo Bueno, pero hay fotos Pero mis hermanas, sí, sí Bueno, pues no solo te acuerdas Que además te acuerdas con un buen conocimiento de causa Y cantas estupendamente Y por eso te vamos a dar esta vez Gracias, Paulina Aquí tenemos a Laura Laura o Laurita Esta es la pareja Laura Sí Laurita no Bueno Bueno, más o menos Como quieras Esta es la pareja No me sale De nuestro buen amigo El puntala de Santa Úrsula Miguel Ángel Que está por allí Y que pone tan nerviosa Ahí está ¿Todo estás, Laura? Bien, bien Un poquito nerviosa Un poquito nada más Sí Bueno, pero lo suficiente para que te salga bien Sí Hace falta ponerse nervioso de vez en cuando La atención a veces ayuda, ¿no? Bueno, un poquito, la verdad Un poquito, la verdad Bueno, cuando quieras repite Y ya no te pones nerviosa Vale Venga, un aplauso para Laura Gracias Y vamos a pasar al amigo Pedro Échete para acá, Pedro He de reconocer He de reconocer, Pedro Que cuando te voy a cantar La Copla Me salió una sonrisa Con lo de comparar a esa pareja A la que tanto quiere Con una cesta de papa menuda No lo sé Bueno, así es Así es, así la canta Así es, así la canta Y además Muy bien cantada Gracias por estar con nosotros, Pedro Vamos a dar un aplauso a este gran solista Gracias Bueno, señores Quédense por aquí Nosotros nos tenemos que marchar Desde luego este ha sido uno de los mejores programas Por eso vamos a celebrarlo por todo lo alto Con una isa Pero con nuestros invitados Que venga Nancy Que venga el Morocho Un aplauso Que venga Pilar Que venga Jorda Que vengan nuestros músicos desde Venezuela Que venga Manuel Acosta Y que venga una isa Para todos ustedes, señoras y señores Como se merecen por todo lo alto Les esperamos en el siguiente Parranda Canaria Adelante, maestro ¡Gracias! 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 Detrás siguen las parrandas El santo como en sus fiestas Se alegra cuando tú bailas Se alegra cuando tú bailas Se alegra cuando tú bailas Se alegra cuando tú bailes La parrandas Dicen que no la quieres Dicen que no la quieres Y vas a verla Pero la verdad Pero la verdad No guía hierba No guía hierba No guía hierba, niña No guía hierba Dicen que no la quieres Y vas a ver el mar Lucha, canario, ay, con fuerza Siempre adentro, nunca afuera Lucha, canario, con fuerza Siempre adentro, nunca afuera Si te tiras, una a una Sácalos tú por cadera Sácalos tú por cadera Lucha, canario Lucha, canario, con fuerza Señora mariquilla, la mariquilla, la pantorriuda Se ve a la cama, se ve a la cama y dice que es una Y dice que es una, y dice que es una Señora mariquilla, señora mariquilla, la pantorriuda No ves aquella marquilla en el mar En el mar En el mar En el mar dando, va y ven Así está mi corazón Cuando te llamo Cuando te llamo Y no vienes Así está mi corazón Cuando te llamo Cuando te llamo Y no vienes En el mar Debe ninguno Vamos al monte En pirata En pirata Debe ninguno Vamos al monte En pirata En pirata Echa de vino Tingo hace coche Que no arranca Que no arranca Echa de vino Tingo hace coche Que no arranca ¡Ven a la ciudad!